Se va a dar igual a la centra, Trindade en el equipo carbonero, refrescando el equipo, el técnico señor, la riera de Peñarol, levanta la pelota, Peñarol, balón que vino de izquierda, cabezazo de Valentín Rodríguez, va para Torres, perdió la pelota, marcó y quitó, Santiago Martínez toma la pelota, Valentín Rodríguez, Valentín Rodríguez tiene que escapar, primero un charco para sacar la pelota que se le queda allí, y el balón lo quita a cerrargo, vuelve al arco del equipo de Peñarol y saca, Dabson en la mitad de la cancha, quiere tomar Canovio, el rebote lo toma Cepelini, Cepelini abrió para Torres, va a perder la pelota Torres, marcación de Beltrán, resta bien la pelota Beltrán, Beltrán para Santiago Martínez, lo marca Torres, escapó Santiago Martínez y quitó la pelota Peñarol, la dominó Cepelini, abre la cancha y pide Torres, va para Torres, invade como puntero izquierdo, marcado por Brasil y Jorge Calestano, abrió Torres, rechazo de pelota Martínez, tomó Cepelini, gol, gol de Peñarol Cepelini, fue la pelota contraria, la saca hacia afuera del área, un defensa, el conjunto de esos riesgos, Cepelini la agarra como viene, y la manda baja, rasante, fuerte, junto al pote izquierdo, decretando Cepelini la apertura del gol, cuando estamos exactamente, en los 18 minutos de juego del segundo tiempo, autor del gol Cepelini, remate bajo y cruzado, gana Peñarol por 1 a 0, Pablo Cepelini, autor del gol. Entró para cambiarle la cara a Peñarol y entró para cambiarle la cara al partido y termina cambiando la historia del partido, recoge un rebote, sin ton ni son, que nada tenía, y se coloca contra el palo con un gesto técnico sensacional, muy bien Cepelini para abrir el tanteador. Los dos que ingresaron para solucionar los problemas, Facundo Torres por izquierda, llegó hasta el fondo y Cepelini la colocó al lado del caño, gana Peñarol 1 a 0.